Esta elección va a ser increíblemente rápida y va a necesitar tal vez más análisis que cualquier otra. Va a costar distinguir a los ganadores y los perdedores. Nos invitamos a votar con ADN. Desde las 6 de la mañana hasta las 11 y media de la noche estaremos en las coberturas del plebiscito. El domingo los esperamos en ADN. Desde las 6 de la mañana vamos a estar todo el día informando sobre este plebiscito constitucional hasta las 11 y media de la noche. Infórmense con nosotros aquí en Radio ADN en ADN.cl y también en todas nuestras plataformas. Síguenos porque votar con ADN.